Muy buenas amigos, llegó la hora, vamos a descubrir el acodo aéreo, yo siempre le llamaba esqueje, pero bueno, nuestro amigo Walter Pérez, bueno, le llamaremos acodo aéreo, si es el nombre verdadero, y verán las raíces y espero que les haya servido este vídeo, ¿vale? Un saludo, amigos. Bueno, vamos a empezar a escarbar con cuidadito, con cuidadito, luego si eso le echamos la tierra. Miren, miren las raíces, miren, esto es una raíz, la que ya está enraizando, miren, 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 miren las raíces. Este árbol ya tiene raíces, la podrán ver ahora. Miren, 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 m Miren, ¿ves las raíces en el árbol? Pues este está dispuesto en las raíces. ¿Ven? ¿Las ven bien? Y miren, ya tiene sus raíces, nada más que para sembrarlo, trasplantarlo en una maceta, que es mejor, lo aconsejo, y luego ya lo siembran en el campo donde deseen. Pues nada, amigos, que me alegro de haberles ayudado. Miren, aquí hay también otra raíz, que tiene raíces por todos lados. ¿Ven? Aunque son todas las raíces del árbol. No lo voy a quitar de todo porque no quiero que se venga abajo el este. Ahora le echo otra vez su tierra. ¿Ven? La que le hemos quitado. Y ya, nada más que, nada más que ya pueden ver que tiene las raíces. Y esto fue... Vamos a echarle un poquito de agua acá, suelte la tierra. ¿Qué? Bueno, amigos, un saludo. Espero que les haya ayudado. Gracias. 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 Gracias.